Inicios del cine La idea del cinematógrafo, que es el otro nombre que tiene el cine, es bastante antigua. De hecho, el origen del cine lo encontramos en el año 1654, cuando el sacerdote alemán Anastasio Kircher experimentaba con imágenes el movimiento gracias a su famosa linterna mágica. En 1798 tenían lugar las llamadas fantasmagories del francés Gaspar Robert, un espectáculo muy llamativo basado en figuras pintadas sobre fracas de cristal, que constituyen las primeras proyecciones públicas de que se tiene noticia. En 1828, las posibilidades reales que podía tener el cine fueron adivinadas por el belga Joseph Antoine Prataud, que mediante un artilugio de su invención mostraba imágenes en el movimiento. Es el antecedente más antiguo y parecido al cine actual. El cine nació oficialmente el 28 de diciembre de 1895. Los hermanos Lumière mostraron en sesión pública sus filmes a los espectadores del Salón Indie de París. En uno de sus primeros films, La llegada de un tren a la estación de Ciutat, el efecto de una locomotora que parecía salir de la pantalla fue enorme. El aparato con el cual lo consiguieron lo llamaron cinematógrafo. Así había nacido la cinematografía. En 1888, Thomas Alva Edison inventó el kinetógrafo, lo cual fue la primera cámara sonora. En el primer estudio de cine de 1890, se rodó sus películas William Dixon. Se trataba de un barracón iluminado por una gran vidriera montada sobre pivotes, rotatorios que recogían de una forma continua la luz solar. En 1894, nacían las primeras proyecciones con el norteamericano Mervyn Leroy, pionero del proyector moderno. El cine pronto dejó de entusiasmar a las personas y quizá hubiera pasado desapercibido como cualquier otro invento si no fuera por el ingenio de George Meliet, quien creó las primeras películas de ficción. Viaja a la Luna en 1902 y Viaje a través de lo imposible en 1904 se encuentran entre sus muestras. Cine Mudo Charles Chaplin es uno de los mayores íconos del siglo XX. Nació en Londres en el año 1889. La vida de Charles Chaplin estuvo marcada en sus primeras dos décadas por la pobreza y la marginación. La miseria y el infortunio tuvieron gran influencia en su obra. Adquirió una gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje Charlotte. Se le considera un símbolo del humorismo y del cine mudo. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial, era uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. En 1913 llega a Hollywood para trabajar con Max Zennett y en 1914 se estrena su primera película, ganándose la vida, Making a Living. En el año 1919 se constituye la productora United Artists con Douglas Fairbanks, Marty Pickford y D.W. Griffith. El cine sonoro En 1913 Thomas Alva Edison ha sido la primera presentación pública de cine sonoro. Utilizó para ello una versión mejorada del kinetófono, un invento que había visto a la luz a fines del siglo XIX. El largometraje sonoro de ficción aparece en Don Juan y el cantante de jazz. En el año 1926, Don Juan de John Barrymore fue la primera película comercial de la historia con una banda sonora completa y efectos de sonidos sincronizados y con diálogos emplazados como intertítulos, pero se concibió y produjo como una película muda. Por ese motivo, el cantante de jazz es para la historia del cine la primera película sonora. El cine a color En 1935, la gran revolución del cine a color llegará de la mano de Herbert Kalmus, fundador de Tecnicolor, que patentó un sistema basado en la síntesis sustractiva de los colores. El primer largometraje rodado en Tecnicolor fue La Feria de la Vanidad. Por otro lado, Lo que el viento se llevó de 1939 ganó 8 de los 13 premios Oscars a los que estaba nominada y se le concedieron dos premios honoríficos, uno de ellos por su excepcional uso del color. En el año 2000 se dio la invasión del cine digital y el internet. En el 2009 se instaló más de 6.000 sistemas de cine digital en el mundo. También se estrenó una de las películas más vistas y acogidas por el público, la cual fue Avatar. También tenemos la tecnología informática, la cual es capaz de recrear muchos mundos inexistentes. En el 2010, Sean Pink dirige Inton de Will, cine independiente de Paramount Pictures. En el 2015 hasta 2019, contamos con herramientas avanzadas en tecnología y nuevas películas, las cuales se ven vistas en alta calidad. En el 2020, en todo el mundo y en diversos grados, los cines y las salas del cine se han cerrado. Por esto del COVID-19, en el 2021 se abrieron nuevamente con las medidas necesarias ante lo que estamos pasando.